Largaron el premio Kitanistel, segundo turno. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 2, cerca del 4. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia. Empareja al puntero, pasa a comandar el 10. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Abierto el 10, por dentro el 1. Cerca se viene desempeñando el 2, más abierto gana terreno el 4. Desde el fondo se viene desempeñando el 5, frente a la señal indicativa de los 1.000 metros. 10, mantiene ventaja sobre el 1. Cerca se viene desempeñando el 4, se arrima el 5, más abierto corre el 11. Gana terreno el número 14, pasan por los 800. Siempre el 10, marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 11. 14, los competidores se encuentran en la parte final de la Digoral. Van a hacerle ingresar a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, continúan luchando por dentro. El 10 mantiene ventaja sobre el 11, abierto el 14. Por dentro el 5, larga tropezada lo viene haciendo el 12. Descuentan los últimos 400 metros de carrera. El 10 en la vanguardia, acciona con cuerpo y medio. Ventaja sobre el 11, abierto el 14. Por dentro carga el 8, desde el fondo el 13. Descuentan los últimos 250 metros de carrera. Y va a haber lucha en la vanguardia. Por dentro pasa a comandar la prueba el 11. Va estirando la ventaja sobre el 10. Último 120 metros de carrera. Se va afianzando el 11. Va estirando la ventaja a pocos metros sin poner el 11. Con apreciables ventajas. Ahora el 10, abierto el 13 y cruzaron el disco. y nos dejo íHello a la vuelta atrás. Good afternoon. Adiós. Adiós.